buenas tardes seguidores de youtube o mejor dicho suscriptores tanto para los suscriptores de youtube y los seguidores míos de instagram tanto amiga como amigo aquí hoy hago este vídeo especial y hoy hablaremos sobre quién era luis de funes y sobre su última película que hizo bueno cualquier persona dirá quién es ese el actor luis de funes yo lo diré luis de funes fue un acto cómico de vamos a decirlo de un gran gasto cómico del año 50 hasta los 80 más menos por ahí al principio de los 80 hizo un montón de películas de esto que hacíamos gracias y cuando tuve ya las películas por con la manera que tenía de hacer rey a la gente y eso puede tratar también de la película de tartar el rey con las cosas que hace el actor interpretando la película bueno aquí hoy os voy a enseñar una colección especial o sea el un bolsi de la colección suya es gendarme la colección completa o sea aquí dice son una colección nueva que han sacado vamos a decirlo hace poco tiempo o sea además te he restaurado lo hay tanto en dvd como en blu-ray el mío en dvd y para que lo veáis ahí en este el luis de funes el actor principal de la de las películas bueno pues hoy veremos de de qué va esta colección y para que conozcáis un poco de quién es el luis de funes y porque yo he dicho que un buen acto cómico y esas cosas bueno aquí tenemos la colección de vd el gendarme que viene en seis películas el gendarme de esa de santropez el gendarme en nueva york el gendarme en fuga el gendarme se casa el gendarme en los extraterrestres y el gendarme y la gendarmita unas películas que que tienen bastante gracia y vale la pena ver dure el tiempo que dure pero os recomiendo que compréis esta colección porque te pega una alta de rey que no veas bueno aquí abrimos esto y veréis que aquí en la portada está con cuidado aquí vamos a decirlo es el gendarme cruzó en las películas aquí con una escuela gendarmita que es la última película de la saga de esta de gendarme y aquí aquí está la colección de la colección mía de estas de las películas de gendarme como he dicho ya he nombrado a seis películas o aquí están los seis de vd ahora un libro especial un libro especial que vino con la colección tanto en dvd como en blu-ray y explicando sobre la carrera que tuvo el actor hasta el día en que murió la fama que consiguió y de todo yo lo voy a resumir para que conozcáis un poco de quién es luis de funes un tío la verdad bastante cómico y gracioso en sus películas y divertido bueno aquí tenéis aquí este gendarme la película o sea el actor principal luis de funes tuvo en su año de carrera tuvo mucha fama y de todo y la verdad con gracias a sus películas y eso de la partida años 50 como la vihaco y es y fantomas y esas cosas pero cuando saltó a la fama de verdad de verdad fue cuando hizo las películas de gendarme empezando desde el año 85 hasta la última que hizo que fue en el 80 81 si no me equivoco bueno y aquí lo que explica todavía la gente lo sigue recordando el buen acto que interpretó en sus películas y bueno y la verdad que aquí tenemos otra fotografía aquí es de la película de gendarme se caza cuando está ahí en la moto con la monja otra protagonista también de la película vamos a decirlo secundaria y bueno aquí tenemos aquí en la primera película que hizo es el gendarme de santropez la verdad a mí sus películas de gendarme me gustan mucho yo la recomiendo y lo que hay por ejemplo el gendarme nueva yo lo que por ejemplo soy lo que le aparta el td y eso yo recomiendo verla aquí vemos fotos de la película de gendarme nueva yo cuando él la hizo aquí se ve la imagen y bueno la verdad que sí aquí otro gendarme que siempre viene acompañando a la película es él se llama el gendarme crucho y el otro vamos a decirlo el gendarme yerbe o algo así era así en la pared y por el periodo pero los dos actores buenísimos que trata todo el rey porque en todas las películas salen ellos y hacen cosas que te alta de rey y la verdad bastante divertido y la verdad que sí a mí me encanta aquí la de gendarme se casa aquí cuando en el mismo general me está ahí tomándose un café con la que se va a casar a la última película aquí cuando está entrenando a su gendarme para una misión especial esas cosas 6 gendarmes en fuga aquí la foto de la película aquí también cuando ellos se disfrazan esta otra película buena el gendarme los extraterrestres que ellos tienen que descubrir en quiénes son los alienígenas y eso que vienen a la tierra para deshacerse de ellos aquí está la foto de la película vamos es buenísima la película y el gendarme y la gendarmita que si vemos aquí aquí es ya la última que él hizo antes un año antes de que o dos años antes de que él muriera y bueno pues aquí está mi colección de luis de funes una especial de este vídeo y sobre lo que ha contado ya sabéis así fue luis de funes un gran gato cómico que hizo reír mucho a la gente y tuvo mucha fama muchos seguidores hasta el próximo vídeo